Randy no se pudo, pero el esfuerzo estuvo presente. Sí, fue una buena competencia, la disfruté demasiado, nunca había estado en un jorron derby y fue una bonita experiencia para mí con el Vladi, que es un gran bateador, un gran jorronero en la temporada, en los derbys, entonces hice un gran trabajo, lo di todo, pero el Vladi me ganó. Háblenme de esa primera parte. La primera parte, con mi compadre, mi padrino, mi niña, fue una bonita experiencia estar aquí y poderlo disfrutar con él y vivir ese espectáculo. Y nada, le dije que iba a ganar, se lo dije y le gané. Vi que tu esposa te hizo la bendición. Sí, mi esposa, mi niña, siempre hay que estar con Dios para que las cosas marchen bien y me siento la verdad muy feliz. ¿Y en esa parte final hubo agotamiento? Sí, sí, había muchos swings ya, el Vladi pudo agarrar un bono de un minuto y yo de 30 segundos, creo que esa fue la diferencia y me ganó, fue una competencia muy reñida y espero volver a estar en otro derby. ¿Te gustó entonces? Me encantó, yo pensaba que era otra cosa porque cuando estuve en los Cardinales San Luis, mi primera temporada en las menores fui a un derby, pero se siente allá aquí mejor y más público y la emoción es diferente. De todas maneras, esa gran participación tuya es triunfadora, dedicada a México. Dedicado a México, a Cuba, a Dominicana, a todos los países latinos, a todos los países del mundo que me apoyan, que eso le suma al béisbol, que estos espectáculos ayudan mucho a que los niños sigan creyendo, los niños sigan entrenando fuerte para un día poder representar a un equipo en las ligas mayores. ¿Te preparaste para esta actividad? Sí, pude tomar tres prácticas ya compitiendo con mis compañeros allá en Tampa de tres minutos porque es diferente batear en un BP que competir en un derby y si hace mucho swing, el cansancio te agarra. Gracias y suerte para la próxima. Gracias.